¿Por qué salir masivamente a la calle el 21 de abril? Columna de Ambrosio, Talero Lasca. ¿Por qué no se debe dar más gavelas al gobierno del cambio? Disfraz del autoritarismo en actitud de Gustavo Petro, ahora desesperado, más que envalentonado, propiciando desmanes a diestra y siniestra, construyendo condiciones de conmoción y un estado de excepción para montar por decreto su propia constituyente, a partir de asambleas populares y cabindos abiertos protegidos por bastones de las guardias indígenas, y el armamento que encabeza Gustavo Bolívar se entregó a los vándalos y terroristas de la primera línea. Quienes hoy por hoy, indígenas y vándalos, son punta de lanza de las milicias petristas. Porque los pocos valientes que han denunciado y demandado algunos desmanes y delitos de Petro y sus altos funcionarios, necesitan el apoyo moral de millones de colombianos en calles, plazas y campos, rechazando categóricamente los actos del dictador suelo y caudillo, enciernes que están minando la nación y atemorizando al común de las gentes que no somos pueblo para él. Porque este pueblo no petrista en calles y plazas es soberano, y en su rol de infundir valor y en notar respaldo a las instituciones de justicia y el control, las blindará para que no se dejen cooptar ni desviar el deber en su visión constitucional e institucional, y así, proceder rápidamente a poner coto y sancionar los abusos de pobre, delitos, desmanes y auténticos golpes de estado, que con cinismo abierto están amenazando la estabilidad de la nación y el precario desarrollo democrático que podía conseguirse en medio de esta anarquía política propiciada por la cultura de excesos libertarios en las que las minorías doblegan las mayorías. Porque un rechazo masivo a las retorcidas intervenciones que con la policía política de Petro convertidas en ello, las superintendencias están sometiendo a las empresas promotoras de salud EPS para montar de golpe su estructura reforma a la salud, como él mismo lo confesó, inspirada a las pocas que quedan para resistir el duro embate, hasta cuando los tribunales administrativos y el consejo de estado deroguen esas arbitrarias medidas e inhiban así el chuchuchub para expropiarlas. Porque el pueblo altivo hará eco mayor a las posturas valientes de quienes, como el presidente del senado de la república, han sido capaces de resistirse al vulgar chantaje del gobierno desmadrado. Porque salir a gritar fuera petro es un acto de dignidad patriótica.